Hola mis amores, espero se encuentren bien en casita y estén juiciositos. Les traje nuevos temas, espero les guste y vamos a verlos a continuación. Bueno chicos, el tema del día de hoy es cómo se genera la energía, ¿cierto? El sol genera mucha energía que no aprovechamos. La energía solar se consigue gracias a los rayos del sol, que podemos observar acá. Por medio de paneles solares que atrapan los rayos del sol, que luego se vuelven electricidad. ¿Para qué sirven los paneles solares? Ya les voy a explicar. Son dispositivos que permiten el aprovechamiento de los rayos del sol para convertirnos en energía eléctrica y así poder utilizarlos para nuestros dispositivos. Vamos a observar qué beneficios tenemos. Aquí, beneficios de la energía. Paga menos en la factura de energía, ¿cierto? Es una ayuda a nuestros papitos. Protege contra las crecientes tarifas eléctricas. Otro beneficio para nuestros papitos, ¿cierto? Aparte de los esfuerzos a favor de la energía, limpia. Y por último, tenemos el beneficio de incrementar el valor de tus propiedades. ¿Listo, amores? Entonces tenemos los beneficios de la energía solar. Aparte del sol, no solo sirve para calentarnos un poquito, sino que también podemos tener aprovechamiento de energía solar con paneles solares. ¿Qué nos producen los paneles solares? Electricidad. Muy bien, chicos. Listo, amores. Estos fueron los temas del día de hoy. Espero les haya gustado, les hayan entendido. Y si tienen algunas preguntas, dudas o inquietudes, no olviden escribirnos al correo que resolveremos sus dudas. Chao, que estén bien.